El Espíritu Santo Los colaboradores y luchadores libertarios les aplicaron la ley de fugas. Fue uno de los procedimientos criminales del régimen franquista. Era su manera cruel de obrar para mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Por lo tanto, el mejor tributo que se les puede hacer, continuar lo que ellos emprendieron y que no pudieron terminar. Así, su muerte no quedará en un banal recuerdo. No podemos desfraudarles. La libertad hay que ganarla día a día, porque la libertad es una lucha permanente, sin concesiones, ni siquiera ante la muerte. Subrayaré que la guerrilla fue exterminada en Cataluña a finales de 1949. Muchos guerrilleros fueron muertos sin combate, otros fusilados o encarcelados. Los sobrevivientes de aquella dicatombe no se rindieron. En la cárcel contiaron denunciando con sus escritos y protestas el sistema dictatorial. Hoy, de aquella generación, solo queda de herencia el recuerdo, pero que esta recordación sirva como ejemplo el camino a seguir. Franco dejó, antes de morir, todo atado y bien atado. Han pasado 39 años y el sistema sigue casi igual que estaba antes. Su compitio rey Juan Carlos de Borbón, su heredero, nos ha confeccionado una monarquía democrática condicionada a su gusto, guardando el mando absoluto de ejército que le confía Franco. Són dubte, queden lluny els temps en que els nostres antecessors van arribar a tocar l'utopia amb les mans. Aquests carrers que ara trepitgem són els mateixos, però semblen diferents d'aquells en què les comunitats barrials, filades per la complicitat de classe entorn a lluitar per un mateix somni i contra un mateix enemic, van decidir prendre el cel parasal i construir un món nou sobre les runes del vell. La derrota del procés revolucionari dels anys 30, així com l'onada de lluites que al 70 va sacsejar Europa, ens deixen com a llegat un camp social desertitzat en el que el món del capital no ha trobat obstacles al seu desenvolupament devastador i autodestructiu. I així ens trobem, en ple 2014, el sisè any des de l'esclat de la novenada crisi econòmica. El sisè any des que el col·lapse del règim d'acumulació imposat pels estats capitalistes ha desencadenat l'atac contra les nostres condicions de vida més greu dels darrers temps. En l'absència d'un moviment revolucionari realitzat, en el buit ocupat per sindicats i partits democràtics convertits en apèndix de l'Estat, és la desarticulació d'una classe treballadora combativa i autònoma, crescuda a la fàbrica i avui dispersada en realitats flexibles, irregulars i descentralitzades. En la somnolència social alimentada pel món immobiliari i creditíssim, en la dissolució d'un nosaltres degradat a individus hiperconnectats, però atomitzats, que busquen realitzar-se en el consum de mercaderies i no troben altra identitat política que la del dòcil ciutadà. Enmig d'aquestes i altres condicions adverses, no hem estat capaços de tallar el pas a la profundització de l'explotació i la misèria. Les conseqüències d'aquesta impotència col·lectiva són ja visibles i concretes en tots els aspectes de les nostres vides, deixant ben clar que la sortida de la crisi de la que es parla als diaris no és més que l'entrada en un nou cicle de dominació, més precaritzat, més alineat i més brutal que l'anterior en tots els sentits. Tot i així, com va dir el filòsof, les persones no es cullen les condicions històriques que els hi ha tocat viure, però sí el que fan a partir d'elles. Davant la resignació, el derrotisme i la ideologia depressiva d'ell «Això és el que hi ha» i el que ha desconegut seu, que els gestors de la nostra misèria ens ofereixen, pensem que hi ha un altre camí. Un camí que a poc a poc sobrepast, qüestionant les certeses que sostenen l'ordre establert, generant espais de resistència i teixint xarxes autònomes de d'autorganització i recolzament mutu que serveixin de base a un procés revolucionari. Un camí que recull la valuosa herència de sabers, pràctiques i experiències de lluita que ens han transmès les generacions anteriors i que ni la derrota ni l'oblit han pogut destruir, impulsant-nos de nou a enfrontar-nos contra la nostra pròpia època. «Mamacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no se puede ver? El problema de la violencia es que se puede ver con el tema de la violencia. No es pot permetre, però passa. El d'ahir va ser un escàndol, no? Això no és una qüestió d'una manifestació organitzada per comissions i OCT, que jo crec que va funcionar amb normalitat, sinó que després hi va haver contra manifestacions i gent que va ser capaç de portar la violència a extrems És un escàndol, que ja hem vist altres vegades, i que són inadmissibles i demano que tothom condemni i que tots siguem capaços d'acabar amb aquesta història a la ciutat de Barcelona. Va haver moments que van ser trèxics. Es va cremar Starbucks-cafè i es va encendre i no es va encendre tota la casa de casualitat. I jo crec que és gravíssim i és intolerable en este caso, en este caso, hay una violencia extrema como la que hemos visto y como la que están viendo los espectadores ahora mismo, ¿qué es lo que va fallar? ¿No se podía evitar de cap de las maneras? No, pero siempre estamos en el mismo. ¿Qué va fallar? Si la policía lo va a hacer bien o no lo va a hacer, estic al cantó dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana. El que va fallar sap què és, que hi ha un conjunt de gent que és violenta en aquesta ciutat i que s'hi ha de poder actuar amb tota la contundència. I jo demanaré el canvi del Codi Penal perquè aquesta gent no ens trobem amb la situació que sempre ens trobem. Els gafes i el cap de deu minuts estan al carrer. És intolerable el que passa. I jo crec que estem davant d'un grup de gent que no és petit, és organitzat, molt ben organitzat, i que creen aquestes situacions tan greus a la nostra ciutat. En aquest sistema hi ha un doble raser per a medir la violència. Crec que és un escàndal quan en dies de huelga es quema un Starbucks o un corte ingles, empreses conocidas per explotar a sus treballadors, o com el corte ingles per tenir interesses en empreses de armament, mentre que la violència exercida per aquestes empreses o la violència diària a la que estem sometintes les clases populares està normalitzada. Com deia un cartell després de la huelga del 29S, el més violent de tot és tornar a la normalitat. Una normalitat on les clases populares estem desahuciades, estem estem condensades al treball asalariado, condensades al paro, condensades a no tenir una vivienda. La violència per a mi són el treball asalariado, els treballos precaris, un sistema polític on no pintem res, un sistema econòmic basat en el enriqueciment d'una minoria a costa d'una majoria. A mi el vergonzoso seria dir que soc pro-sistema, que defenda un sistema on està la gent realment cada vegada més sumida en la pobreza, on no tenim capaçà de decisió sobre nostres vidas, on la riqueza en Occident es basa en explotar a altres païses. A mi me daría vergüenza defender este sistema que es violento en esencia. Y yo creo que detrás de los encapuchados, de la imagen esta que intentan vender, de los encapuchados violentos a detrás de los encapuchados, hay gente que lucha día a día en colectivos anticapitalistas, en colectivos anarquistas, que intenta transformar la realidad y que emplea estos métodos de protesta igual más contundentes, pues porque las vías institucionales no valen, eso nos lo ha demostrado la historia y bueno, y solo mediante el enfrentamiento es como podemos conseguir nuestra liberación. Yo creo que los anarquistas deberían incidir en la lucha social, primero de todo estando presentes en las mismas y tenemos que estar presentes en las pequeñas luchas de cada día, en los barrios, en los curros, pero también en todas las luchas de temas sociales. No tenemos que ver las diferencias, sino lo que nos une, lo que nos va a permitir luchar, lo que nos va a permitir mantener y hacer cosas. Nosotros con la CNT, que a veces a los compañeros no les gusta que yo diga esto, es, tenemos 13 años de relación con la CNT y no es que nos llevemos bien del todo, y no es que incumulgamos en todo, tenemos muchas diferencias. Muchos de los compañeros de la CNT dicen, ¿para qué los papeles? Papeles para nadie. Ustedes han nacido aquí, tienen su DNI y nadie se los va a quitar. A nosotros sí tenemos que pelear por los papeles, porque nos persigue la policía si no tenemos papeles. Somos invisibles si no tenemos papeles. No podemos tener trabajo digno si no tenemos papeles. No podemos tener vivienda si no tenemos papeles. Por eso luchamos por los papeles. Pero también nosotros luchamos por los demás derechos. Y hemos participado y compartido todas nuestras luchas, aunque los medios de comunicación nos invisibilicen. Y muchos compañeros y compañeras también lo hacen. Pero nosotros vamos a estar ahí. Vamos a estar este 1 de mayo, vamos a estar el 8 de marzo, vamos a estar siempre donde sea. Ayer estuvimos en las oficinas de SOF y los compañeros no tienen papeles. Entonces, ¿por qué tenemos que estar ahí? Simplemente porque somos trabajadores en negro, de la economía sumergida. Y eso hay que sacarlo a la luz, porque si no, no entendemos por qué decimos de aquí y de afuera la misma clase obrera. Gracias. ¡Gracias! 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 L'anarquisme a les lluites actuals pot oferir, sobretot, una eina sincerament rupturista que empoderi la població per tirar endavant una transformació social radical. A través de la acción directa a lo mejor se puede dar cobertura en temas de desahucios. También fue en el CLOT al principio. Con la charcha de chicos. Claro, desde el anarquismo se intentó dar respuesta a esas necesidades que hay. Yo creo que es un poco a través de ahí. Es una parte, una crítica al sistema en sí, a su funcionamiento. Y respaldar esta crítica en unas actividades, en unas propuestas que se vea que funcionan. Una otra cosa que l'anarquismo pot oferir a las lluitas que existen en la sociedad es una visión antiestatista de l'anticapitalismo. Mostrando que el Estado y el capital son lo mismo, que el Estado en realidad no es más que una organización política y social que sirveix al capitalismo para mantener unas relaciones de clase. Y que la lluita contra estas relaciones pasa inevitablemente la lluita contra la seva forma de organización política que es el Estado. ¡Policía, asesina! ¡Policía, asesina! ¡Policía, asesino! ¡Policía, asesina! ¡Policía, asesina! del Parc de la Ciutadella, asetjados por centenas de personas que querían impedir el debate de los presupuestos. Un gran desplegamiento policial ha permiso la llegada de los representantes políticos y trabajadores de la cambra. El presidente de la Generalitat, la presidenta del Parlamento y una parte del gobierno y de la oposición ha hagut d'arribar en helicópter. Com ha hagut de venir amb un helicópter? És intolerable que en un país com el nostre, els diputats per exercir la seva funció, que som els representants del conjunt del poble, que haguem d'utilitzar mètodes d'aquests per arribar i a més a més en violència en el carrer, clarament contra aquests diputats i diputades. Però vaja, ja en parlarem. El que no es pot fer, el que no és tolerable, el que significa traspassar les línies vermelles, i jo això com a president del país no estic disposat a tolerar-ho, és que s'actuï per la via de la violència, per la via de la coacció i per la via que una institució que representa tot el poble, com és el Parlament de Catalunya, no pugui exercir lliurement i democràticament la seva feina i la seva funció. Que molt ha costat arribar fins aquí, no ho tirarem ara per la borda, perquè unes quantes persones, alguns poden estar indignats i es poden entendre la seva indignació, però altres simplement són professionals de la violència i de la coacció. I davant d'això, els sistemes s'han de poder defensar i les democràcies s'han de poder, insisteixo, defensar. El día 5 de mayo será el último día del juicio que empezó el 31 de marzo contra las 20 personas imputadas por el intento de bloqueo del Parlamento de Catalunya el 15 de junio del 2011. Aquel día se iniciaban los trámites para aprobar los presupuestos con el primer paquete de recortes de Catalunya que propició el cierre de empresas públicas, la privatización de la sanidad, los recortes en el sector de la cultura y la educación. La criminalización por parte de la prensa subvencionada por el gobierno y la escalada depresiva que vino después, juicios contra las personas que querían impedir un desastre en el barrio del Flot, numerosas detenciones durante las huelgas generales, multas absurdas a las personas que se manifestaban o para enganchar carteles, fue y sigue siendo una respuesta planeada para intentar frenar el aumento de rabia y de la fuerza de las protestas populares contra el poder político, económico y otras injusticias cotidianas. Durante aquellos días la gente se organizó por todos los lados para construir política desde la calle, como muchas seguimos haciendo. La política que desarrollamos es asamblearia, horizontal, autogestionada, sin representantes, es del pueblo y para el pueblo y choca con la política institucional que nos gobierna, la misma que ha sido protagonista de un espiral de corrupción y de tener lazos a menudo familiares con empresas privadas que reciben encargos de obras públicas y con los peces gordos del poder financiero. Aquel día éramos miles que intentamos parar el Parlamento de Cataluña para combatir el drama de tantas vidas inmersas en la miseria, los despidos por los recortes, los suicidios por desahucios, porque muchas de estas barbaries se aprueban tras los muros de aquel edificio. Por este motivo estábamos señalando a los culpables aquel día 15 de junio del 2011 y por este motivo lo volveríamos a hacer sin miedo porque legitimamos nuestra actuación y porque si la gente de la calle a quienes nos afecta todo esto no luchamos, nadie lo hará por nosotras. Este proceso es un caso político fabricado desde los despachos, las comisarías y los medios de comunicación. La clase política representante del poder económico ya es consciente de que a la gente le va quedando menos cosas que perder y que no hay nada más perigoso para el status quo que una población que empieza a hartarse de tanto engaño. El Eura Negra es una asamblea libertaria de Baicarca que neix fa dos años poniendo como referente la iniciativa que habían dado a terme los compañeros de Sants con acción libertaria que era de dar esta nueva forma organizativa de anarquismo que era basarse en las asambleas en un marco territorial de barrio y sube la necesidad de organizar a los anarquistas aquí del barrio para hacer un colectivo común en el cual participar en todas las iniciativas políticas que hay en el nuestro entorno. Los nuestros objetivos más principales es un muy lógico tener un lugar en un referente libertario al barrio o en aquellos que compartan estas ideas que puedan participar y alhora poder extender estas ideas un otro sería construir un movimiento libertario fort prenen estas asambleas como EUR o como tantas otras que hay como bases para organizarlas y hacer de forma común un movimiento más fuerte y el otro sería crear un movimiento anticapitalista que tenga una capacidad de incidir en los aspectos más generales que se donen que no tan en base a barrios sino más sociales como una vaga retalladas o la ley mordaza o todo eso nosotros vemos la necesidad de crear un movimiento anticapitalista para dar respuestas colectivas a cosas que nosotros solos los movimientos que formen parte de este aspecto anticapitalista no podíamos hacer Nosotros participamos en la Federación Anarquista de Cataluña porque nos surge la necesidad de compartir nuestro trabajo político con el resto de grupos o con parte de grupos anarquistas libertarios asambleas que se organizaban en los barrios desde una perspectiva más o menos afín para tratar de cohesionar y consolidar un trabajo que muchas veces se le puede dar más énfasis más fuerza si se hace y se comparte conjuntamente entonces nuestro objetivo era básicamente eso ver un poco en qué punto estaba cada grupo cada asamblea en qué nos podíamos coordinar en qué nos podíamos apoyar y también de qué manera podíamos aprender los unos de los otros para impulsar participar y colaborar en diferentes luchas aparte del trabajo específico del barrio intentamos estar vinculadas con otras asambleas anarquistas a nivel de Barcelona y también la asamblea forma parte de la Federación Anarquista de Barcelona y de Cataluña perdón y bueno estamos vinculadas con diferentes movimientos diferentes iniciativas por ejemplo desde la asamblea de la Oca Negra salió un grupo que estaba que movía un poco la organización del bloque de Barcelona Norte de la Vaga de Totas y bueno o sea luego aparte del trabajo específico que hacemos en el barrio diferentes personas de la asamblea pues cada una va vinculándose con otros movimientos y con otras iniciativas que hay dentro de la ciudad pues el movimiento feminista el movimiento antifascista a poca represión y nada bueno el trabajo asalariado en mi opinión es la forma más clara de esclavitud que podemos sufrir hoy en día los trabajadores y las trabajadoras yo siempre que hablo del trabajo asalariado me acuerdo de un cartel de las julies de la juventud libertaria que decía que la vida es demasiado corta como para ponerle precio a tu tiempo hoy en día los trabajadores somos esclavos ese trabajo asalariado es la manera que tiene el capitalismo de detenernos social ha comportado un auge de nuevo de la lucha de clases tal y como lo hemos entendido siempre este ha existido siempre pero obviamente se va atenuando o se va haciendo más fuerte según las condiciones materiales en las que nos encontramos en la situación en la que nos encontramos ahora lo que más podemos pensar es que este proceso de conscienciación irá bajando cada vez en los últimos 5 años hemos visto un nivel de luchas que superan todas las luchas anteriores que hemos tenido en 20 años y lo lógico de pensar veiendo una mica la situación es que eso irá aumentando por lo tanto la lucha de clases será más vigente cuando más pasará el tiempo aquí en el estado español y también concretamente en Cataluña hemos visto como al largo de la historia un mundo de prácticas relacionadas con el anarquismo es importante no olvidar todo esto aquí hemos estado muy a prop durante la guerra civil y hemos estado muy a prop y hemos visto que era posible obviamente siempre hay cosas criticables pero es importante también justamente para eso estudiarlo estudiarlo observar como era para no tornar a caer en los mismos errores y por supuesto recuperar la memoria de toda esta gente que se ha deixat la pell nos podemos remuntar a las acciones de propaganda pel fet la Cataluña anarquista no ha estat i no ha sigut gens testimonial actualment vivim temps difícils el capitalisme s'ha tirat la màscara en la seva nensima crisi i l'estat reprimeix en duresa qualsevol expressió de lluita els poderosos no pensen cedir cap privilegi i ens volen fer pagar les de sempre una nova reestructuració del sistema ho tenim més que present retallades en sanitat en educació l'empitjorament de les condicions laborals de destornaments la pèrdua de drets i llibertats l'augment del control social etc. tot això que afecta més profundament a les que més desfavorides estan el sistema polític actual està profundament desagreditat i la classe política està travessant una important crisi de legitimitat davant d'aquest panorama si ve la contestació social augmentat es pretén canalitzar una vegada més a través de partits que per vies institucionals acaben paradoxalment reforçant el sistema que diuen combatre el mateix compte de sempre i els mateixos errors de sempre la nostra aposta és clara lluita al carrer acció directa ajuda mútua autorganització i autogestió de tots els aspectes de les nostres vides no són paraules buides i la història i el present així ens ho demostren ho hem vist en la lluita contra el projecte de pàrquing que volíem construir al barri borgalès de Ramonal o més a prop quan van intentar acabar amb el centre social Canvies de Sams a Barcelona és en aquestes lluites on les anarquistes ens veiem imprescindibles penses que la izquierda revolucionaria viene de un proceso larguísimo de derrotas continuas que nos han metido en un bucle bastante perverso de pensar que no es posible la victoria que no hay nada que hacer y que en parte nos ha impuesto la sociedad neoliberal en la que vivimos que hablaban del fin de la historia de que las revoluciones ya no volvían a ser posibles y tal y bueno en este aspecto somos una generación hija de la derrota de esta derrota de las izquierdas que se simbolizaba mucho la derrota de los años 70 la caída del muro de Berlín el fin de las utopías y no sé qué pero claro que la historia no es una cosa lineal y que siempre pueden haber procesos que pueden animar a a a unas luchas cada vez más ambiciosas ¿no? pasa a nivel internacional no sé desde la revuelta de Argentina del 2001 de la de Oaxaca del 2006 la de Grecia del 2008 bueno son como ejemplos de luchas colectivas que consiguen tener en vilo a un país entero durante unas semanas ¿no? quiere decir que los procesos revolucionarios no están cerrados ¿no? sino que realmente son posibles en cualquier etapa histórica ¿no? incluso una de una etapa expansiva como la expansiva para el capital que fue la etapa del 2000 a 2010 que produjo pues este tipo de explosiones revolucionarias ¿no? a nivel del Estado español pues cosas como la la explosión de rabia así de Gamonal o la explosión de Cambias o las huelgas generales aquí en Barcelona pues han sido también ejemplos muy poderosos de que se puede cambiar las cosas de que luchando se consiguen cosas y que también son cambios psicológicos de toda una sociedad ¿no? la cultura popular la cultura popular la cultura popular y und y y y ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Vamos a acabar con este proyecto, con esta manera de funcionar, con un polo central de la ciudad del barrio y de Barcelona. Por eso es normal que no lo entiendan. Ellos no gestionan ningún espacio así y queremos que lo gestionen. Cambia siempre ha sido un espacio autogestionado. Se ha creado a través de la propia lucha, de la propia organización de los vehículos del barrio y así queremos continuar siendo. En un sistema social basado en la propiedad privada y en la acumulación de riqueza, la ocupación es un ataque frontal a la propiedad privada. Y una manera que tenemos las personas o colectivos de reapropiarnos de un espacio. Para mí, la lucha de Cambies refleja el enfrentamiento entre dos maneras de entender la ciudad de Barcelona. Y no solo la ciudad de Barcelona, sino la sociedad. Por un lado, la Barcelona burguesa que entiende el espacio público como un espacio de consumo y la ciudad como un centro de negocios. Y por el otro lado estaría la Barcelona rebelde, que históricamente siempre ha estado presente y que lucha contra las desigualdades. Y yo creo que Cambies era un referente o es un referente de esta Barcelona rebelde. Dentro de las instituciones o dentro de la legalidad, yo creo que sinceramente no hay cabida para nuestras reivindicaciones. En la revuelta de Gamonal, donde finalmente se consiguió paralizar las obras, el alcalde de Burgos dijo una frase muy clara. Dijo, es más importante la paz social que 50 obras juntas. Esta frase, para mí, dicha por el propio alcalde de Burgos, refleja muy bien que si queremos conseguir victorias concretas en luchas parciales, una de las maneras que tenemos es romper la paz social. Y romper la paz social implica usar formas de movilización social que supren la legalidad, como pueden ser ocupación de plazas, ocupación de edificios públicos, ataques a empresas e instituciones, enfrentamientos con la policía, acciones de desobediencia civil. Y para mí es tan importante como el vecino que toca la cacerola desde la ventana contra la policía hasta la gente que está defendiendo las barricadas. Y yo creo que la movilización social y una revuelta tiene que ser integradora y tienen que participar en ella y poder participar de diferente manera desde la gente más mayor hasta los más jóvenes. La revuelta de Cambies también ha puesto en manifiesto esto, ¿no? Ya que debido a la revuelta en la calle y por el miedo a que ésta se propagase incluso por el resto de Cataluña, se paró el derribo del edificio. Y en la actualidad los colectivos del barrio están trabajando en la reconstrucción al margen del ayuntamiento. Incluso la fuerza en la calle ha permitido que la sentencia judicial que permitió el desalojo y la demolición del edificio no se cumpla. Yo creo que si ellos tienen su legislación y sus cuerpos armados, nosotros hemos demostrado que si nos organizamos y actuamos con determinación no siempre se pueden salir con la suya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y hay que perder el respeto a lo que no se merece. Hay que tener el coraje para hacerlo y hay que hacerlo. Yo me enseñaron, o sea, lo que me dieron aquella gente, un hombre como Kiko Sabater, pues para mí ha sido mi riqueza. Mi riqueza porque ya digo, era tan pobre, viví tanta injusticia. En mi tierra yo no conocí de niño más que el robo, la injusticia y el crimen. Eso no se había dicho y ahora se dice, en toda Navarra se dice y lo preconizo en todos los sitios. Esa riqueza me la dieron ellos. ¿Cómo iba a respetar yo una sociedad como aquella? La poca educación que yo tuve, pues quisieron dármela las pobres carmelitas, aquellas mujeres que me querían enseñar aquellas tonterías de Dios, el diablo y el infierno. ¿Qué sabían las pobres mujeres? Esa es la educación que quisieron darme. No tuve ninguna educación. Mi educación me la han hecho los anarquistas. Por eso soy lo que soy. Creo que el anarquismo ha de tener un modelo político de organización social y no es que cregui que el ha de tener, sino que el anarquismo el tiene. Entenc que en el punto en que el anarquismo decide tener una propuesta organizativa para la sociedad, deja de ser un movimiento político, deja de ser el seu carácter anarquista. La propuesta política en el anarquismo es el comunismo, el comunismo libertario, entes como la organización de base en base a la horizontalidad, al suporte mutuo, al federalismo, a la igualdad. El comunismo libertario es una idea que hoy en día se tendría que reformular. En los 80 el Murray Bookchin intentó reformularlo a su manera y dio con una cosa que se llamaba el municipalismo libertario, que se basaba en asambleas populares de barrio y de pueblo, de ciudad, que intentaban conquistar zonas políticas, bueno, ámbitos políticos en los que tenía el monopolio las instituciones para los fines de la construcción de la sociedad libertaria. Bueno, pues pienso que ese municipalismo libertario sí tenía aún la divinidad de que decidía participar en las instituciones de manera táctica para crecer, cosa que con la vista de los años que han pasado, pues son jugadas muy peligrosas y que probablemente ni siquiera funcionan, porque son las instituciones las que te acaban comprando y no al revés, tú no acabas dominando las instituciones del todo, como ocurre en muchos países donde hay estos movimientos y como probablemente veamos después de las próximas elecciones municipales. Últimamente hemos visto como han salido nuevas propuestas políticas parlamentarias, como son Podemos y Guanyem, que pienso que encara tenint propostes que poden ser interessants pel poble, cometen un error históric que és que un cop tu formes part de las instituciones, entres en las instituciones, ets part de las instituciones, és a dir, tu no pots... Les instituciones estan creades, qui les governi pot canviar, però la institución es lo mateix, no? Llavors, encara que hi hagi un partit d'esquerres que vulgui transformar la societat des dins de les institucions, es trobarà una sèrie de mecanismes interns que no li permetran fer-ho. D'aquesta forma, aquest moviment que es fiquen les institucions, a poc a poc va reformulant el seu projecte revolucionari cap a formes més possibilistes d'esquerres d'incidir en la societat. El 31 de setembre s'ha convocat un any més les manifestacions amb solidaritat amb les persones preses i en contra de les presons, com un exercici de visualització i de denúncia de la realitat carcelària. En uns dies que són moltes les que no podran retrobar-se amb les seves famílies i amigues. I és que tenen por. Tenen por a que perdem la por. I és per això que el populisme punitiu i l'enduriment de les condemnes estan a l'ordre del dia. Exemples d'això són la nova reforma del Codi Penal, la nova llei de seguretat ciutadana, enfocada a reprimir la dissidència política a base de multes econòmiques, i la nova llei de seguretat privada, la qual donarà més poders d'impunitat als agents de les empreses de seguretat privada. Los pobres nunca salen! Los ricos nunca entran! Los pobres nunca salen! Y siempre la miséria! Nascú y la ràbia! No la ràbia! Ràbia, ràbia, ràbia! Ràbia, ràbia, ràbia! Eran las cuatro de la madrugada cuando los Mossos de Escuadra registraban simultáneamente numerosas viviendas locales y centros del entorno Ocupa, como esta casa ocupada del barrio de Gracia de Barcelona. Los registros se han alargado durante toda la mañana y se han llevado a cabo también en Sabadell, Manresa y la Comunia de Madrid, donde la Guardia Civil ha detenido a un joven de 37 años, natural de Santander. De momento hay 11 detenidos relacionados presuntamente con la colocación de diversos artefactos explosivos durante los últimos años en Barcelona y su área metropolitana. Los Mossos de Escuadra arrancaron la investigación en 2012, aunque desde hace seis meses las operaciones las dirigía la Audiencia Nacional. Se acusan de organización para fines terroristas. Esta es la acusación que les vamos a imputar. A primera hora de la mañana, una protesta del colectivo Ocupa, a raíz de los registros, ha provocado importantes retenciones de tráfico en la zona alta de Barcelona. Los Mossos les han obligado a retirarse sin incidentes. Este libro, Contra la Democracia, editado por los GAC, unos grupos de coordinación anarquista en torno a la propaganda, es una de las pruebas o indicios por los cuales el juez Bermúdez, bajo una investigación llevada a cabo por la Brigada de Información de los Mossos de Escuadra, ha acusado a 11 anarquistas de asociación terrorista y mandado a siete de ellas a prisión preventiva. A pesar de imputarle a la supuesta organización terrorista diferentes acciones contra bancos o instituciones públicas de sabotaje, la mayoría de pruebas contra estas personas son su pertenencia a colectivos libertarios o a su militancia política. Estamos ante un claro ejemplo de persecución política. A mí personalmente no me extraña que para el estado acciones de sabotaje contra bancos o intereses capitalistas o instituciones sean reprimidas fuertemente y catalogadas de terrorismo, ya que si algo siembra el miedo en las clases altas es perder sus privilegios o su poder. Sin embargo, nosotros debemos seguir trabajando en nuestros espacios, en nuestros colectivos, en nuestros barrios, en nuestras luchas, para que, como dice la frase, el miedo cambie de bando y aquellos que defienden un régimen de explotación y miseria puedan perder sus privilegios y nosotros podamos organizar la vida en torno a valores como la igualdad, la solidaridad, la justicia social, la ausencia de autoridad. La reforma penal del PP y el PSOE, que han pactado, yo creo que es una locura y una deriva autoritaria del Estado español. Pretenden meter en delitos terroristas acciones como los desórdenes públicos o contra el matpatrimonio, si con ellos se pretende presionar a los poderes para que realicen un acto o para abstenerse de hacerlo, o si se altera la paz pública. Yo creo que bajo esta denominación, los participantes de la revuelta de Cambíes o los vecinos de Gamonal que impidieron que se realizaran unas obras que estaban en contra de ellas, podrían ser juzgados por la ley antiterrorista. El concepto de terrorismo, como vemos, es un concepto muy ambiguo. Y no solo es que sea ambiguo, sino que el que tiene la capacidad o el monopolio para definir qué es terrorismo y qué no, es el Estado. Así, ¿no? Suena como una broma de mal gusto que las acciones de determinados grupos políticos, como los anarquistas o grupos anticapitalistas, que van enmarcadas a causar daños materiales y no daños contra personas o a señalar a los culpables de nuestra situación, de nuestra miseria, sean convertidas en delitos terroristas, mientras que acciones de los políticos, de los jueces, de la policía, que aceptan materialmente a la vida de las personas, ¿no? Como los desahucios, como el paro, como los trabajos precarios, sean acciones legales. Podemos llegar al extremo, ¿no? O ver cómo un acto terrorista puede ser romper las cristaleras de un banco, mientras que este mismo banco te eche de tu casa, es un acto legal. Yo creo que si hay una organización que realmente siembra el terror, este es el Estado. Y si hay un régimen económico que siembra la miseria y el terror entre las personas, este es el capitalismo. Y si hay un acto注意achi, ¿no? Que se siente... Otra la palabra, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 de una manera, pero el van a assassinar pero no el van acabar de matar mai porque en Salvador han pasado 40 años pero aun que pasen 40, 50, 100 años en Salvador no estará mai mort mientras haya gente que lluita de una manera real contra el sistema capitalista de todos los niveles que vaya por una emancipación real que lluita contra esta domesticación que nos han donado esta clase a estos demócratas Salvador no era un demócrata Salvador era un revolucionari íntegra una persona íntegra que lluitava per allò de la gent social i d'una puta vegada que respectin la figura del Salvador que respectin per què va lluitar i per què va morir d'una manera tan tràgica que d'on venia i que moria i la seva honradesa i la seva generositat que se'l respecti que no se'l recuperi per cap ideologia i per ningú el puixentit serà viu sempre viurà nosaltres morirem nosaltres no n'hi serem però és una el seu lluita és una lluita universal mentre hi hagi gent que lluiti per una emancipació real per una lluita autèntica el Salvador viu estarà viu i nosaltres l'hem estimat molt i hi haurà generacions posteriors que també l'estimaran i les lluites sempre seguiran i res més moltes gràcies M'entràs pa' pivote al Pepe ¿Quién dijo crisis? Ponte una señela indepe o hacemos algo urgente o al final van a escapar internet Soy pacífico, no pacifista ¿Entiendes? Que al principio apoyamos la resistencia pacífica fue por la esperanza inocente de que dejarían de darnos palos pero no pasó y del chado más o paso, gente algo ya hazlo ya, pavo que han puesto tu culo a subasta y la puja empieza en cuatro chavos ¿Lo has notado? Recortan presupuestos, no sus sueldos para el pueblo no hay un euro en el reino es desconcierto y es cierto que vives por encima de tus posibilidades ya que es posible que te quieran muerto han vuelto tiempos de medidas demenciales de fascismo más adyecto el eros ha cubierto Creo que pierde el sentido esto de seguir dormido en un mundo como el de hoy que de poco sirve este café con leche pa' enfrentarte a un curro que odias porque odias a tu jefe y que además te va a tener toda la vida odiando y conseguirá que al final lo saques lo pagues con tu pareja quejas al vecino o al amigo más cercano y al fin el fin de llar y redime el cine de qué sirve seguir mamando cuál es la ventaja encaja la derrota coño quítate la caspa es verdad no juega el Barça juega otra casta y saca pasta a costa de la ciencia y no sabes decir basta rasca rasca que no hay premio y no te coscas cobarde que en vez de enfrentarse va a salvarse solitarizarse si no hay pa' todos no hay pa' nadie carca miserable ayuda por pagar las vacaciones a quien mande sacrifica alegría por la hipoteca que creías que querías y ahora qué ahora quién ningún presidente pasa hambre tanto prometían tanto los votaste tanta teletonta te transforma toma el té tú paras tranquilo tú ten tu tendencia grita mientras sucede el desastre y top top la doctrina del shock te vendes todo por navidades la verdad es que no hay límite de edades seas pandillero o gafa pasta progre sonríe por la pose para desahuciarte el Black Block va directo al Starbucks y continúa non-stop contra paradores de opresores la foli defiende a quienes te hacen pobre joder tú tenías que quejarte por ese container ayer tenías pase y playes hoy cierran el pan y circo y se ha acabado el baile va bien chocar contra el asfalto de la calle tal vez te des cuenta que la lucha que libran es de clases y espero que falles al gobierno con las leyes que están puestas pa' que te desangres y no llegues les pagáis el yate con sus lujos y detalles el pueblo al presidente la plebe a los reyes puedes acudir a la huelca por los eres ellos no se forran chaces vuelcas si te mueves muy pronto tendrás que elegir un bando ¿sabes? espero que te niegues te plantes y que estalles no tienes por qué pagar por lo que no te atañe pero afiliate la resistencia camarada aquí no pierdes nada solo pierdes miedo y tras este tema espero que ya nunca más te calles existen dos maneras para reprimir al pueblo usando la violencia que silencia a los corderos pero para Aníbal Puig no hace falta una segunda